Vaya, aquí tenemos a Juan Ruedas Gordas, hola Parece que hoy hace un buen día para montar en bici, ¿no? Vamos allá Parece que este sendero sí que tiene flow ¡Ey, ey! ¡Cuidado con la curva! Vaya, parece que te has encontrado un árbol caído Ahora, ¿cómo pasamos esto? Tranquilo, Juan, yo te voy a explicar cómo hacer un salto con un árbol caído ¡Y sin herramientas! Bien, lo primero que tienes que ver es si lo puedes quitar Si no lo puedes quitar, seguro que habrás pensado que lo mejor es cortarlo Pero ten cuidado, porque legalmente no está muy claro de que puedas cortar un árbol caído en un sendero Si miras un poco por internet, verás que para cortar leña de árboles caídos necesitas un permiso Así que ten cuidado e infórmate bien antes de cortar un árbol que está en medio de un camino Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño salto Bien, manos a la obra Lo primero que vamos a hacer es buscar unas piedras para empezar a construir la rampa Las mejores piedras son las que son planas y grandes ¡Ey, tío! Dobla las penas para coger la piedra Ahora vamos a colocar las piedras de tal forma que formen una rampa que nos permitan saltar el árbol Asegúrate de que las piedras queden bien encajadas como un puzzle Mete piedras pequeñas en las hendiduras para que éstas no se muevan ¡Genial! ¡Ya está la rampa hecha! ¡Deja de fliparlo tanto y venga, ¡pruébala! ¡Buen trabajo, Juan! Te dejo que sigas disfrutando del sendero ¡Venga, hasta luego! Bueno, y a vosotros, si os ha gustado el vídeo que hemos hecho No os olvidéis de dejar un like Si os gustan los vídeos que hace este tipo Suscribiros al canal Y como dice este personaje ¡A darle al final! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!